Amadas familias, Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenidos al devocional Oremos en Casa. Hoy nos llama poderosamente la atención la noticia que le ha dado la vuelta al mundo en la última semana. Leslie Mucutuy de 13 años, Soleini Mucutuy de 9, Tien Noriel Ronoke Mucutuy de 4 años y Cristín Neriman Ranoke Mucutuy de tan solo un año de edad cumplido en la selva, estuvieron durante 40 días con sus noches perdidos en la inmensidad de las selvas del Yarí en Colombia. El hecho es un verdadero milagro, tiene maravillados a todos en el mundo entero y más a quienes somos cristianos porque sabemos que Dios permaneció junto a ellos en todo momento. Pero más que un mensaje cristiano, es un mensaje a la conciencia directamente de cada uno de las personas que vemos y escuchamos este devocional. Los niños tuvieron que soportar el dolor de haber visto cómo perdían a su progenitora luego del accidente de la avioneta en que viajaban. Asimismo, el temor que les pudo haber dado al ver a los otros dos ocupantes fallecidos también. La incertidumbre, la inseguridad de no saber dónde estaban los peligros mismos de la selva, el hábitat tan fuerte, si para los miembros de las fuerzas especiales la situación es difícil, para estos niños imaginemos que solo el poder de Dios lo pudo hacer posible. La reflexión de hoy nos hace acordar que Jesús, como está escrito en Mateo capítulo 4 versículos 1 y 2, también permaneció 40 días con sus noches en el desierto. Estos niños estuvieron 40 días y 40 noches en la selva, alejados de toda la posibilidad de supervivencia, con las únicas armas para defenderse de lo que le habían provisto sus padres a esa niña de 13 años, Leslie Mucutuy, que era la más experta y la que mantuvo animados, fortalecidos a esos tres menores que son sus hermanitos y especialmente a esa bebé. Y esas armas fueron fundamentales para poder dormir en la selva, para poder comer cosas silvestres, los frutos secos que los alimentaran, ella mordía algunas partes de las hojas para poder beber el agua. Los cambuches que hicieron tenían la posibilidad de resguardarlos para evitar que la lluvia los mortificara en las noches y aún los animales salvajes. Pero ante todo estuvo la mano preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Quizás muchos no lo reconozcan de esa manera, pero quienes somos creyentes y tenemos fe en el Señor Jesucristo sabemos que Dios ha enviado a través de estos menores un mensaje, porque escrito está en la palabra y daré señales en el reino de los cielos y en la tierra. En estos tiempos, en los cuales todo es difícil, en los cuales pareciera que estamos perdidos en medio de las selvas de cemento. Y la primera parte de esta oración queremos dirigirla es a mirar la vida de nuestros hijos y a valorarla, a recuperarlos de las selvas de cemento, de las selvas virtuales, del internet, de los juegos, de las maquinaciones del enemigo, de la pornografía, del sexo fácil, de las drogas, de la prostitución, de la mendicidad, de la esclavitud por el trabajo infantil y aún más de aquellos quienes abusan sexualmente de los menores. Dios permite a esos cuatro niños vivir unas condiciones difíciles para llamarnos poderosamente la atención de que debemos recuperar a nuestros seres queridos, a esos hijos que están a la intemperie abandonados, abandonados que quizás para nosotros, para que nos dejen tranquilos en nuestro hogar, les regalamos su internet con suficientes gigabytes o les regalamos su celular de alta gama para que no molesten, para que no perturben, para que estén tranquilos. Pero es allí donde los estamos perdiendo, porque se están perdiendo hasta de las armas con las cuales usted y yo les podemos infundir a ellos la manera de sobrevivir. En esta tierra, algún día ellos se van a dar cuenta del tiempo precioso que están perdiendo en medio de esas selvas de cemento, en medio de los vicios, del alcohol, de la prostitución, como ya los mencioné, pero también en medio de esa selva virtual que es el internet, que hoy los tiene apartados de toda realidad. Y que este mensaje de los cuatro menores recuperados por las fuerzas especiales nos dé a nosotros fuerza para recuperar a esos hijos. No se los dejemos al enemigo. No los olvidemos. La educación de nuestros hijos, los valores del respeto, de la honra, del trabajo, del lograr éxitos, son necesarios para tener hijos muy bien fundamentados en su vida y que le sirvan a nuestra sociedad. Así como los hombres que fueron a buscar a esos cuatro menores indígenas en la selva, hombres bien preparados, hombres sin temor, sino hombres de valor. hagamos entonces el ejercicio de cumplir esta orden que ha venido directamente desde el reino de los cielos. Recuperemos nuestros menores, recuperemos a nuestros hijos y tendremos una sociedad más justa, más libre de toda atadura. Y así como Dios permitió que ellos recuperaran su libertad y estén en estos momentos gozando de las autoridades con todos los bienestares posibles, demos la oportunidad a esos hijos que tenemos abandonados para que regresen a casa y sean libres y sean hombres de bien y mujeres que sirvan a nuestra sociedad. Amado Padre Celestial, gracias por colocar en mi corazón hoy esta oración. Más que un mensaje evangelístico, es una bendición de Dios poder decirle a todos que llegó la hora de rescatar a quienes están perdidos, llegó la hora de recuperar a aquellos por los cuales Dios ha pagado un precio de sangre en esa cruz. Llegó la hora de volver a casa a quienes han estado en la intemperie, en lo profundo de la manigua. Dios, danos fuerza para cumplir tu voluntad. Amén. Amén. Amén.